Buenos días. Desde la Concejalía de Juventud hoy queremos presentar unas nuevas actividades que se van a organizar en el Casal de la Juventud dentro de los meses de junio, este mismo mes, y para julio. Las actividades serán unas semanas enfocadas al ocio y al tiempo libre, dirigido hacia niños. Esta nueva iniciativa viene propuesta desde la Asociación Culture Sport, que está formada por monitores de tiempo libre que realizaron su formación aquí mismo, en el Casal, en su día, obteniendo el título que aquí mismo se imparte, el título de monitor homologado desde el IBAJ. Esta es la primera vez que se organiza una actividad así y nos ilusiona poder anunciarlo, ya que el Casal ha colaborado activamente con estos jóvenes y hoy quieren emprender un nuevo proyecto con esta iniciativa. Las actividades se realizarán aquí en el Casal, en el patio y en dos aulas. Son muy variadas. Os voy a citar algunas. Entre ellas, dinámicas de grupo, juegos con agua, actividades rítmicas, manualidades, juegos, gincanas, pintura, teatro, entre muchas otras. El precio se ha acordado lo más ajustado posible, se ha primado que sea lo más económico y para poder llegar al mayor número de familias posibles y que se apunten todos los niños que quieran, siempre cubriendo los gastos mínimos que requiere una organización de este tipo de actividades. La relación precio-hora y por niño ha resultado por un coste inferior al euro, siendo la reserva por semanas completas. El horario de estas actividades será de nueve a una, de lunes a viernes, y siendo un total de veinte horas semanales y el coste por reserva semanal son dieciséis euros. ¿Cómo apuntaros o cómo apuntarse? Es lo que siempre nos preguntan aquí en Alcasal. Y, bueno, hay muchos métodos. Somos multiplataforma y podéis elegir el que queráis. Podéis venir aquí mismo, Alcasal. Estamos en la calle Doctor Fleming, número 40, en frente de Suma. Tenemos los teléfonos 96560-5231, el 96560-9021. También podéis contactar por un email en juventud arroba novelda.net, también a través de la web casaldelajuventud arroba blogspot.com.es y en el perfil de Facebook del casal. Así que, bueno, desde la concejalía queremos hacer un llamamiento a que os apuntéis. Es algo que se prepara con mucha ilusión. Llevan mucho tiempo preparándolo los chicos de Cultura Sport y lo van a hacer con el mayor de los cariños posible. Y desde aquí le damos un gran agradecimiento y recalcar que esta propuesta sale de estos chicos jóvenes que en su día hicieron el curso de monitor aquí y han presentado este proyecto que con mucha ilusión lo hemos acogido. Buenas. En primer lugar, quisiéramos agradecer sobre todo el apoyo del Ayuntamiento de Novelda, concretamente a la Concejalía de Juventud y a Fran Belda por su colaboración con estas actividades y su presencia hoy aquí. También es muy importante agradecer sobre todo al grupo de personas que trabaja en el casal de la juventud por su confianza, su ayuda, su colaboración y su tiempo dedicado a formar y a seguir fomentando las actividades en esta asociación. Perdón, perdón. Y a los patrocinadores como Sumarco, Mestasca, Sportcole, Calzado Sana, Calzado Fini por su participación económica, muy importante. Y sin olvidarnos de Terenovelda y todos los medios que han venido aquí por darnos esta oportunidad de darnos a conocer a todo el pueblo de Novelda. Bueno, luego, como bien ha dicho Fran Belda, las actividades se realizarán aquí, salvo un día que nos iremos al Parque del Oeste a realizar actividades allí, como los juegos de orientación, como también hay una zona de minigolf, también haremos algo, y dinámicas de grupo, etc. La primera semana empezaremos el lunes 23 de junio hasta el 27 de junio, viernes. Esa es la primera semana. La segunda semana empezaremos el 30 de junio y acabaremos el viernes 4 de julio. Y ya la última y tercera semana empezará el 7, lunes de julio, perdón, y terminaremos el 11 de julio. El precio son 16 euros. Es un precio que hemos... muy asequible para... en los tiempos que estamos. Vemos que es muy bueno. Y muchas horas, o sea que los niños van a estar muy entretenidos. Se van a pasar bien. Antes de comenzar todas las semanas, o sea, la primera semana, haremos una reunión para todos los padres que los niños vayan a venir la primera semana, el jueves antes de cada mes. Y quedaría así. Los niños que se presenten para realizar la actividad es el primer... la primera semana... La primera reunión sería el 19 de junio, perdón, a las 7. Para la segunda semana, el 26 de junio, también a las 7. Y para la tercera semana sería el jueves 3 de julio. De todas maneras, avisaremos a los padres antes de empezar la actividad la semana para que les quede más claro y para reunirnos y para ver todo más claro. Otro punto son el tipo de actividades que vamos a realizar. Las actividades se realizan... como bien ha dicho antes, perdona. Las actividades van a ser muy dinámicas. Van a ser, lo que ha dicho Fran, más aparte, minigolf, juegos predeportivos, juegos con paracaídas, que es muy interesante. El viernes último haremos una minifiesta, queremos hacer vídeo grupal... O sea, aparte de lo que hay aquí puesto, tenemos muchas cosas más que por espacio no hemos podido poner. Las edades van dirigidas de 6 a 14 años, ¿vale? Pudiendo variar un año arriba o un año abajo. Por ejemplo, hemos tenido a venir una persona que quería apuntar a cuatro primos. Tres de ellos cumplían la edad, pero uno tenía cinco años. En casos así, ¿sabes? O sea, podemos... se puede hacer la excepción. No hay ningún problema. O no primo o hermano. Tengo dos hermanos y el otro... no pasa nada, no hay ningún problema. Y la distribución de los grupos, ya para terminar, está planeado en principio formar tres grupos y cada grupo de 30 niños. En cada grupo irían dos monitores más uno de apoyo. Este último dependería de la actividad que se hace. Por ejemplo, si tienen actividad rítmica, habrá un monitor solo para actividades rítmicas, igual. Para talleres, igual, así. Todos los niños están lo máximo controlados. Y no sé si me dejo algo más. Claro, estáis totalmente invitados a divertiros aquí con nosotros en el Casal de la Juventud con Cultura Sport. Y va a ser una experiencia, ya os digo, muy bonita. Se cierra el ciclo de la primera semana. Dentro de esa semana se puede inscribir a la siguiente semana. Un segundo, ¿eh? Ciencias de la Juventud. Sí. Sí. Gracias por ver el video